Dice usted, señora vicepresidenta, que no existe el derecho a la autodeterminación. Es lógico que lo diga. Yo digo que sí, y también es lógico que lo diga yo. Por esto hace falta dialogar muchísimo, porque ciertamente partimos de escenarios muy alejados. Pero, ¿qué es lo importante? Yo creo que he tomado nota textual y, además, celebro lo que ha dicho. Ha dicho, solo faltaría que el señor Torra no pudiera venir a hablar de lo que considerase oportuno. De igual manera, creo que solo faltaría que el señor Sánchez no pudiera decirle al señor Torra todo aquello que considere oportuno. Fíjese si hemos coincidido. He tomado nota de lo siguiente. Que el presidente Sánchez está dispuesto a escuchar al presidente Torra sobre todo aquello que el presidente considere conveniente. Yo estoy convencido que el presidente Torra está dispuesto a escuchar al presidente Sánchez sobre todo aquello que el presidente del gobierno español considere conveniente. Fíjese que, alejados que ya estamos, de hace unas pocas horas, no demasiadas, en las que se decía cosa muy distinta. Con lo cual, yo le digo, primero, que como quiera que mañana la ministra Marichey Batet comparece en la comisión y ella es, por lo que nosotros sabemos, de parte catalana, la que está trabajando conjuntamente con la portavoz del gobierno de Cataluña el orden del orden del día de la reunión, la ministra Batet podrá concretar un tanto más el orden del día. Ahora, razón por la cual, yo me comprometo aquí públicamente a reunir al grupo parlamentario, a informar a mi organización política y también al gobierno de Cataluña también de cómo y de qué manera, a tenor de lo que diga mañana la señora Batet, nosotros plantearnos modificar nuestra posición respecto al Real Decreto de Televisión Española. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Tardá. Quiero la palabra por Unidos Podemos. Señor Tardá, es una situación, como usted bien sabe, y de vuelta, y es con lo que decía el señor Martínez ahora mismo. Mire, a fuerza de decir tantas cosas, lo que ocurrió es que el presidente Rajoy no se reunía con los presidentes de la Generalitat. Quiero decir que, a fuerza de jugar tanto con las palabras, a veces lo que conseguimos es lo contrario del cometido que tenemos como representantes públicos y como cargos públicos. A fuerza de jugar con eso, lo que no podemos es impedir situaciones que son, como decía el señor Errejón, pues normales y las respuestas también están claras aquí. Yo lo he dejado absolutamente claro y repito, mi partido no es sospechoso de nada que no tenga que ver con los comportamientos democráticos y constitucionales. Por lo tanto, no intentemos nadie achicar un espacio, porque todos somos conscientes, por supuesto, y responsables también de una situación que afecta a nuestro país, tanto se esté en el Gobierno como se esté en la oposición. No hagamos arte ahí de virle y virloque, porque estamos en una situación que hemos de normalizar. Señor Martínez, mire, sí, su portavoz dijo el otro día que era un fraude la moción de censura. Yo le pediría que lo retiraran del diario de sesiones, pero lo ha dicho su partido en lo que tiene, como usted sabe, estar en formaciones, que son nuestras responsabilidades, pero son también las que compartimos. Mire, si yo sé que se refiere a lo de la lista más votada, pero es que lo de la lista más votada no es tan democrático como usted dice. Y le voy a poner un pequeño ejemplo. Si la lista más votada fuera lo más democrático, inexorablemente e indiscutiblemente, el derecho constitucional lo tendría ya regulado. Sí, sí, porque, vamos, en 200 años, desde los primeros textos constitucionales hasta aquí, que a nadie se le haya ocurrido juridificarlo, en fin, es porque se habrán dedicado los más tontos y las más tontas del planeta a esto y no ha sido así. ¿Y sabe usted por qué no? Pues porque no es lo más democrático. Porque lo más democrático en el formato representativo de nuestro país es la mayoría del órgano. Porque le pongo un ejemplo. Imagínese, la lista más votada es el 30% y la mayoría, a fin, por las razones que sean, de los contrarios, en este caso minoritarios agrupados, es el 42%. Pongamos por caso, ¿qué es más democrático? Que gobierne el 30% contra el 42%. Usted sabe que la regla de la democracia consiste en que gobierna la mayoría con respeto a la minoría. Así que, si no está juridificado ni constitucionalizado, no es porque sea lo más democrático, sino porque no lo es. Y yo sé que ustedes tienen ese debate, pero que además lo tienen según en qué momento. En el momento en que les conviene en un sitio y en el momento en que no les conviene. Y justo porque es así de versátil la cosa, es por lo que en el derecho constitucional, para garantizar esta regla de la democracia, se pone como obligatorio la mayoría del órgano. Y ahí está bien puesto. A veces les beneficiará a ustedes, a veces a nosotros, a cualquier otro grupo de la Cámara, a cualquier partido, porque esto luego tiene ese otro lado político, que en muchas ocasiones es inasible para el derecho. Y el derecho lo que sí regula es algo bastante razonable, créame. No existe nada oculto, nada oscuro. Créame, lo dijimos desde el primer minuto, nos dirigimos a los 350 diputados y diputadas de esta Cámara. Y miren, no hay tampoco ninguna intención distinta de la que trazamos. Nosotros somos conscientes de que teníamos que gobernar este país, por las razones que están expuestas por el propio presidente y por mí misma y por usted mismo, que las ha recogido en la anterior intervención. Tenemos que gobernar en un país que va a afrontar el año que viene procesos electorales importantísimos. Europa y en nuestro interior. Usted sabe que es la prerrogativa, de carácter personal, he escuchado el órgano de quien preside el Gobierno disolver y convocar elecciones. No ha habido nunca nada distinto. La moción es constructiva. Queremos gobernar, normalizar, poner en marcha alguna medida de nuestra agenda social y convocar elecciones. No ha cambiado el discurso en ningún momento. En ningún momento ha cambiado el discurso. Otra cosa es que hubiésemos dicho algo que se planteó en ese momento y que se lo voy a decir para finalizar. El presidente, el hoy presidente Sánchez, candidato, le dijo varias veces al presidente Rajoy, disuelva que está todavía a tiempo. Disuelva la Cámara y convoque elecciones que está a tiempo en el debate. Claro, no podía en ese momento ya. Pero desde el día anterior le dijo convoque elecciones. Presidente, claro, no podía porque estuvimos esperando la reacción. Estuvimos esperando la reacción de ustedes para convocar elecciones. Y usted sabe además, porque en esto funcionan también evidentemente las líneas paralelas de lo que entendemos, disuelva y convoque después de esta sentencia. Nosotros estuvimos prudentemente esperando horas. Fuimos el último partido político en salir a tomar posición. ¿Y sabe por qué? Porque pensábamos que el presidente en su facultad de disolver podía, debía disolver. Y habríamos ido a elecciones. Claro, inmediatamente que se pone el instrumento en marcha ya no puede. Esto lo sabemos ustedes, lo sé yo. Y nada nuevo bajo el sol. Sí, sí. Pero estuvimos esperando horas y bastantes. Sí, sí. Y bastantes. Claro, las que conviene un presidente que puede decir después de esto disuelvo y convoco elecciones. Ciudadanos, el grupo parlamentario de Ciudadanos pretendía algo que era forzar la Constitución hasta distorsionarla. Que le llamaban moción de censura instrumental, que no existe, porque era alterar las reglas constitucionales. Quien podía haber disuelto y convocado elecciones era el presidente Rajoy las horas inmediatas después de tener una situación como la que tenía con la sentencia. Fuimos, tardamos mucho tiempo en salir a posicionarnos porque pensábamos que se podía utilizar ese instrumento y que lo haría. Le dijimos con toda claridad a Ciudadanos que nosotros no estábamos por retorcer la Constitución hasta ese extremo. Y llegada la tramitación de la moción, que ella impedía, evidentemente, desde el minuto uno, desde el registro, que incluso hubo un debate sobre eso, desde el registro, que se pudiera hacer semejante respuesta, no hemos cambiado ninguna posición. Queremos ganar la moción de censura. Vamos a gobernar, vamos a normalizar en muchas cosas a este país, vamos a poner en marcha agenda social y, obviamente, convocamos elecciones. No hemos cambiado el discurso. Y no lo vamos a cambiar, entre otras cosas, porque, como usted bien decía, y otros intervinientes, otros portavoces, esta legislatura está más que mediada. Las posibilidades son las que son, en términos absolutamente razonables. Pero esto es lo que le hemos dicho a los ciudadanos, esto es lo que le hemos dicho a quienes representaban los 180 escaños. Y no nos vamos a mover en ningún milímetro de incoherencia de lo que trazamos desde el primer minuto. Podía haber habido elecciones si el presidente Rajoy hubiera disuelto, si hubiera disuelto, podía haber habido elecciones. No lo ha sabido porque el presidente Rajoy prefirió esta otra opción. Muy bien, muchas gracias, señora vicepresidenta. Le damos las gracias por su detallada respuesta a todos y no ha dejado ningún tema sin contestar.